Música Acá estamos con Murrieta en aire libre, la verdad que muy buenas novedades, ¿no? Sí, bueno, muchas gracias, gracias por la visita y acá estamos presentando por segundo año consecutivo en la Expo los rifles de fabricación nacional 100% bueno, con este J1, Murrieta J1 estamos haciendo en calibre 5.5, 6.35 y ahora la novedad es el 7.62 el rifle sale muy completo, tiene muchas prestaciones, anilla porta correa piezas de aluminio 70-71, canizados todos a su propio, como decía recién y bueno, unas muy buenas maderas seleccionadas sale con silenciador, con un moderador, con un cargador rotativo, palanca Sible Lever con un doble clic de potencia a su vez, se puede regular la potencia de martillo el cañón es con 12 microestrías un en 20 el paso que estamos haciendo en este momento y bueno, muy certero, muy confiable el rifle muy buenas las garantías nuestras también, muy amplias bueno, ahí podrán ver algunos de los productos que estamos largando el mercado y la novedad que están por largar próximamente, ¿cuál es? la novedad, lo último que estamos sacando es el calibre 7.62, el calibre 30 en largo de cañones de 550 y de 600 milímetros algo más bueno, agradecerles nuevamente por la visita y esperemos que sigan confiando en la industria nacional los felicito, la verdad que muy buenos los productos gracias 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 y 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